Bueno, llegó el shopping. Les cuento que con caro vamos a hacer un curso de la Universidad de Colombia de Value Investing. Es el curso que se inventó Benjamin Graham por allá en el año 45. Y bueno, desde ese entonces es el curso que utilizan los Value Investors más importantes del mundo. Y compramos libritos. Así que este Greenblatt, un gran profesor de la Universidad de Colombia. Este es un clásico de Philip Fisher. Este lo recomiendan del curso de Value Investing. Nos ponen tareas sobre este libro. Guy Spear, uno de los Value Investors más importantes de la historia. Y por supuesto, el papá de los pollitos, el padre del Value Investing. Benjamin Graham y David Dodd, Security Analysis.